¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta semana os traigo unas pulseras super, 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 super facilitas. Sé que os van a encantar porque se pueden hacer con un montón de colores diferentes, incluso podrías trenzar esa cadena de bolitas que hay ahí para que quede algo más simpática. En fin, que os trae un montón de posibilidades que podéis hacer con vuestra imaginación. Así que no sé a qué esperas, busca tus materiales y ¡vamos a por ello! Para empezar tienes que medirte muy bien la muñeca. Corta un cordón de esa misma medida y busca la mitad. Ahora cuenta 2 centímetros a cada lado y márcalo. Ahora corta unos 25 centímetros de hilo de macramé y tienes que anudarlo sobre la primera marquita que tengas. Aprieta bien fuerte. Corta el exceso que tengas y quémalo un poquito para que no se deshilache. Pasa una bolita metálica que tenga el agujero bastante cortito y tienes que intentar que te quede por encima del hilo. Y ahora tienes que ir enrollando ese hilo hasta la segunda marquita. No hace falta que te diga que este enrollado tiene que quedarte lo más apretadito y lo más curioso posible. Es decir, intenta que no se monten los cordones. Algo que te puede facilitar mucho la vida es que agarres este cordón a algún otro sitio con una pinza o alguna cosa para que este enrollado te sea más sencillo. Y cuando lo tengas tan solo tienes que terminar con otro nudo. Solamente un nudo, es un nudo simple, el que hacemos en los zapatos. Y como ves, hay que apretarlo bien. Y si ves que se te queda separado, pues lo juntas. Quema el exceso. Y ahora tienes que meter otra bolita. Y recuerda, tiene que quedarte por encima del hilo. Por encima del nudo, mejor dicho. Corta tres trocitos de cadena de la misma medida que el cordón que tenemos. Y mira, para que te sea mucho más sencillo, tienes que poner un poquito de cinta adhesiva para sujetarlas. Porque si no va a ser un poco complicado. En mi caso es cinta de carrocero que se quita súper bien. Y además, no deja marcas ni es pegajosa. Se lo he puesto en los dos lados para sujetar bien esas cadenas. Tienes que ponerlo solo al final de la cadena para que luego no se vea. Ahora con un terminal de estos dentados, de los que parece que dan un mordisco, lo pones y lo aprietas bien sobre todo por los lados. Así evitarás que se te salga ni el cordón ni las cadenas. Por supuestísimo, ponemos otro en el otro lado. Igual lo apretamos muy muy bien. Se podría poner incluso un poco de pegamento. Y ya solo nos queda poner una arandela a un lado. Una arandela con mosquetón al otro. Y listísisísimo. Personaliza la tuya y ya verás que chula queda. Si te ha gustado el vídeo déjame un super like, suscríbete si no lo has hecho y recuerda activar la campanita. Puedes ver más tutoriales como este en CocoaTutoriales.com Y recuerda que tienes los links a todos los materiales en la descripción de este vídeo. Un abrazo muy fuerte allá donde te encuentres y recuerda que nos vemos el sábado que viene en un nuevo vídeo. ¡Gracias!